El llamado movimiento político Rebelión Verde criticó la fase 4 del plan control territorial impulsada por el gobierno. Para este sector se trata de un uso inadecuado del ejército al aumentar efectivos militares y hacer a un lado a la Policía Nacional Civil de Labores de Seguridad Pública. Se habla de una nueva militarización de la sociedad salvadoreña, lo que significa un claro retroceso y una remilitarización de la sociedad salvadoreña, en una clara contravención al espíritu de los acuerdos de paz. Esta acción significa una exacerbación del uso de la FAES en labores de seguridad pública. El pronunciamiento se da en el marco del aniversario de la masacre de una manifestación de estudiantes universitarios ocurrida el 30 de julio de 1975.